Por creer en otras personas, miren lo que le pasó. Alejandro Sanz debe todo esto, la razón de su depresión. El cantante está pasando por momentos difíciles mientras se enfrenta la posibilidad de perder algunas de sus propiedades en España si no consigue pagar la suma de 3 millones de dólares a un banco en la ciudad de Miami. Un verdadero dolor de cabeza en el peor momento. Por eso el que tiene dinero, todo el mundo se le acerca para tratar de ofrecerle un negocio que al fin y al cabo uno no sabe cómo va a perder el dinero inmediatamente cuando le ofrecen esas cosas. En medio de sus planes de retiro, Alejandro se ve obligado a buscar soluciones para superar esta situación mientras un abogado especialista en el caso ha revelado algunas opciones que el cantante tiene a su disposición. La opción número dos sería quizás una banca rota, declararse banca rota y así puede salir de tener que pagar ese dinero. Una de ellas es vender otras propiedades que posea para cubrir la deuda restante. La otra opción es la propiedad que él tiene en España, puede ponerlo a nombre de otra persona y ya ahí no puede tocar esa propiedad. Lamentablemente Alejandro aún no ha podido saldar la totalidad del dinero adeudado y al no contar con más bienes raíces en Estados Unidos, la justicia de ese país ha solicitado una corte en España que valida la decisión de embargar las propiedades del cantante en suelo español para obtener los más de 3 millones de dólares que aún faltan por pagar. Recientemente la corte en España ha dictaminado que las propiedades de Alejandro pueden ser embargadas y el proceso de confiscación de una finca y un inmueble en Cádiz ya está en marcha. De hecho, con el fin de recuperar su dinero y entregárselo al banco, Alejandro ha puesto a la venta esta apreciada finca por 3 millones de euros. Aunque lo que muchos desconocen es que este lugar tiene un significado especial para él, ya que fue el escenario de su matrimonio con Raquel Pereira y donde crió a sus hijos. Sin embargo, se fue obligado a deshacerse de ella para solventar sus problemas legales y financieros. Así las cosas. Se acabó el amor con la cubana y con una deuda de más de 3 millones de dólares, con razón Alejandro debe estar depresivo. Miren lo que está sufriendo en este momento con quizás personas que no debió de haber hecho esto. Pero bueno, antes de irme te cuento cómo Roberto Palazzo lo reacciona a la lectura del Testamento de Andrés García. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.